y la gente qué tal cómo están gente espero que estén bien súper bien en serio quiero pedir mi disculpa por no estar subiendo viajando como vídeos como antes solo que estoy en muchos muchas cosas y bueno les traigo un pp en donde me entro cuando hice creó un grupo y mandé una invitación al mundo y me encontré con un tóxico amigo que después le dimos una paliza que le demos 7 a 0 espero que vean que está brutal gente no le demuestra el vídeo veremos qué sucede estoy un poco nervioso ojo que costó lo logró no amigo los que entraron no ya ya nos exhibiste no este crack es un tóxico qué le pasa es estúpido que pide pvp que pide pvp a ver qué fue te pongo respetar no amigo este es un no lo que me dice amigo no no le voy a dar pepe este crack hablo gente lo que estoy pegando amigo estoy pegando brutal siempre no le pongo la primera bueno lo voy a editar y no lo voy a poner la primera parte que es con teaser porque estaba muy larga y encima de última zona y bueno no los quería aburrir no lo voy a aburrir mejor dicho bueno hay que estar acá esto no sale con este crack a ver qué tal me va qué tan duro se me para mí o me va a escuchar por primera vez por primera vez amigo aquí narrando cuando estoy jugando porque a veces cuando juego y narro la partida como que no me concentro muy bien hoy que fue con este crack 12 segundos después no amigo lo lo adelanté amigo porque escucha lo voy a cortar y lo editar porque el crack se quedaba ahí hasta que le subí en una parecla y todo eso bien bueno que hablar más saber como crack no no te cuotas no te cuotas ratón ratón eres un ratón y siempre ha sido un ratón crack no no puede con un mundo no 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 amigo no 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 yo no 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 este no 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 me desconoce jajajaja no me emotizo por tóxico hay que estar cortando amigos así poco a poco ok bueno un rojito nada humildemente vamos a ver qué está este crack dónde está dónde está la basura vamos a buscarlo esta basura donde está no te corra ratón no te corra vamos a usar la mejor no amigo mi batería no me va a tener un amigo mi batería por favor no me voy a aclarar el celular no me importa porque acaba de estar rápido que acabas por derecho entre por la derecha amigo de una muchas gracias con estas cosas pero la gente que no hable mucho pero cuando quiero cuadro sean no soy mucho de hablar como le digo no que ratón amigo por ahí no amigo por ahí no amigo eso tuvo que doler no amigo lo que le pegue que cosa que rico amigo emotiza por tóxico mis amigos me llaman la roca como ganando veo como que ya tengo un poco más de confianza de silencio mi madre amigo mi madre da que me molesta como siempre está no 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 lo veo no te encuentro y un poquito nada más humiblemente para poner su casquita pero no le devuelve todo de todo el costo y garré como quisiera ser lo que diga mi amigo no sea mío desde el primer estirando así jugando y hablando porque a veces no puedo un único lo que le pedió un aplauso para humiblemente casi me tomó casi me tocó casi bueno como le voy diciendo amigos voy a hacer este un torneo estoy preparando algunas alitas para poder hacer un torneo amigos en planes voy a seguir me dejas dar este crack por dios no está donde están los alumnos de verdad no me ocurrió y que no puede amar y también yo creo que voy a cambiar para ello no pegar mucho amarillo pero blanco que cosa un amión de un mar en el casco mi honor pura pelu caramba a veces metrame un no sé por qué pero se me para trabando el video el maldito viejo un punto no amigo cuánta vida tiene se crea no mete que lo reviento por el chaleco nada más vamos a arrocharlo hasta este maldito 8 dónde está amigo dónde estás no amigo está que la campaña nada más amigos te creo que no lo encuentro mi amor no me parece que pongas pero te veo cómo se Corre amigo, tan ratón para esconder. No, 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 no. Cuidado, cuidado. No, amigo. No, amigo. Pégale. No, amigo. Pégale. No, amigo. Pégale. No, amigo. Cuidado, cuidado. Pégale. No, amigo. Lo que pasa este crack. Pégale. Uf. No, amigo. Cuánta vida tiene, amigo. No, sí, no. Bien, toma. Toma, fumón. Torgadito, animal. Ves que bueno para nada. Inútil. Por correr. Fumón. Bueno, amigo. Vamos ganando. 6 a 0. No sé si ganarles todo, amigo, pero... Pucha. Hay que hacer, creo que... Uy, yo me invito. Uy, no. Una, una... Un amigo o una crack. No sé. Pero bueno. Hay que practicar con la escopeta. A ver, amigo. ¿Qué tal nos va con la escopeta? Saben que no soy muy buena con la escopeta, pero bueno. Hay que tratar de ganarlo con la escopeta. 12 segundos después. No, amigo. Lo calpé. No, no, no. No, no. Ese cobarde se está escondiendo. No, amigo. Se entró a la casa. No, qué ratón, amigo. No, amigo. Se entró a la casa ese ratón. No, amigo. ¿Cómo vas a hacer eso, crack? Y me dispara de ahí, amigo. No, amigo. No, esos ya son para ratones. No, esos ratones. Toma mi casco, crack. Toma mi casco. Toma mi casco. Toma mi casco. No, amigo. Qué vergüenza, amigo. No. No, amigo. Y todavía se ríe. Así no me mates, amigo. Con el recibe. Gana una sola partida. No, amigo. Bueno, ahora sí. Ahora sí le voy a dar, pero una macista. Increíble, amigo. Ahora sí le voy a partir de la cara por hacerme ese mote, amigo. No, no. Ahora sí no. Es asumir. Má, má. Voy de chirr. Máxima potencia. No, amigo. Bueno, lo intentamos. No, amigo. ¿Pero qué ha pasado? No, amigo. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? No, amigo. Ahora sí me encabroné bien feo, amigo. Perdón por la palabra. No, amigo. ¿Cómo me pude haber ganado? No, amigo. Voy a terminar con esto rápido. Y sencillo, crack. Ahora sí. No va a sudorarme absolutamente nada, crack. Bueno, aprovechando que estamos acá. Voy a hacer un torneo. El torneo va a ser cuatro versus... Cuatro, perdón. Un en un ahí clásico. Va a haber, este, doce grupos. Va a ser una escuadra. Tiene que ser el mismo clan. Cada escuadra. Y por lo necesario, tiene que tener las iniciales de clan. Y el recompensa ya la estaré diciendo el próximo video. No, me lo hace gusto. Mira, ¿qué? No. Bienvenido al Dark Souls, b***h. ¡Gracias! 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 Mucho blablabla y no hacen nada, amigo. Bueno, gente. Les quiero decir que voy a estar subiendo más videos pendientes. Y bueno, espero que compartan el canal. Que se suscriban. Más gente porque ya estamos pocos. Lo más será 200 suscriptores. En serio, gente. Los quiero demasiado. Hasta luego. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias.